Este programa no es responsabilidad de esta estación Porque en México todos somos parte de un gran teatro Las luces se encienden, es momento de abrir Los actores han tomado sus lugares Esta es la tercera llamada Bienvenidos al Gran Teatro de México Opinión y mesa de debates Bajo la conducción de José Miguel Cobian Elías Esto es el Gran Teatro de México Tercera llamada, tercera Comenzamos hoy con una primadona Pero no grites, José Miguel Alguien, es que acabo de estar en un meeting político ¿En serio? Me impresionó Bueno, tú déjame iniciar el tema No, 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 no grites Cuidadito porque aquí Yo como Manlio Fabio Tú te callas Y no me opinas nada Oye, tú como Miguel Ángel con los empresarios cordobeses Más o menos así Aquí mando ya Aquí hay que ser agachados Agachados, pues fíjate que no, fue la última vez Que me gritaste al público Fue un placer conocer tú ¿Vienes con él? ¿Lo conoces hace tiempo? Perdón, pero es que es la primera vez Que te veo en esta mesa Estimado público, nos da mucho gusto que estén ustedes con nosotros Por favor de pasar a ocupar sus localidades Extrañamos al hombre del chonguito A Alfredo Grande Que el día de hoy está ocupado en algunos menesteres propios de su sexo Estamos muy contentos de estar otra vez al aire Por lo menos ya llevamos tres programas conmigo y otros dos con los bateadores emergentes Pero bueno, tres, perdón, combateador emergente Alejandra Díaz en los teléfonos le puede atender en el 271-688-3000 Y Joel Pantiga es nuestro operador estrella Contamos también con la presencia de nuestro iluminado César Y aquí el miembro del Mossad Nuestro querido amigo Luis Emanuel Domínguez Y digo del Mossad porque cuidado que trae información Por otra parte, lo saluda su amigo José Miguel Cobian Elías Y quiero decirles que hoy contamos con una persona Que ha actuado en el gran, 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 gran Teatro de México Alguien que ha sido parte del elenco Quizá no un actor principal Pero ha estado ahí presente Y el día de hoy nos va a hacer el favor de platicarnos Lo que vivió tras Bambalinas Un exdiputado federal Muy conocido en la zona de Orizaba Muy querido Y además médico altruista Algo que es raro en los médicos Porque muchos ya sabe usted que van por la lana Pero este hombre no Este hombre realmente es querido en la región Porque también ayuda al prójimo En fin Así como hay buenos sacerdotes Excepciones a la regla También hay buenos médicos Excepciones a la regla Don Juan Isidro del Bosque Muy buenos días ¿Cómo estás? Buenos días José Miguel Muchas gracias por invitarme Y gracias por tu presentación Un poquito exagerada Pero gracias Bueno mentiras tiene uno que decir Para que la gente crea Que tenemos gente importante en el programa Que vamos a hacer mi querido Gente importante siempre hay Pero hablabas de gente honesta Y ahí es en donde un diputado Porque todos los días hemos platicado de este rollo Y qué bueno que nos das la oportunidad De platicar contigo Y tú fuiste diputado en qué legislatura En la 62 legislatura Por Orizaba Por el distrito de Orizaba Sí, pues no tiene mucho, ¿no? No, pues A penitas ¿Te acuerdas que alguna ocasión Sentados ante unas buenas copas Y rodeados de muy buena compañía Me platicabas cómo eran las entrañas Del Congreso Cómo funcionan realmente las cosas Y por eso te invité Gracias Porque la gente cree Que al diputado le puede pedir lo que sea Y que su diputado va a lograrlo Todo lo que le pidan Y como te piden Como pedirle al Pozo de Agua Bendita Cuando estás en campaña Luego se sienten Porque no les cumples ¿Qué nos puedes platicar de esto? Todo eso es correcto Y es parte de lo que tú mencionaste al principio Este Yo creo que Ese gran teatro Inicia desde que Se promete lo que no se puede dar Y Hay bastante mala percepción De un diputado federal Precisamente por la falsa expectativa Que vas formando De lo que tú vas a hacer Y hablo en general No estoy personalizando La gente está acostumbrada A que Un diputado Les ofrezca Y les ofrezca Y les prometa Y llega el momento En que está En un puesto público De elección popular Que es en este caso Y pues piden Es normal Oye ¿Qué pasó con el puente Que dijiste que ibas a construir? Un diputado no construye ¿Qué pasó con Con el río que ibas a traer Para poner el puente? El río que ibas a traer Para poner el puente O sea Esa es la falsa percepción Y es obvio Que eso se aterrice En una gran desilusión En un hartazgo Porque dicen No me cumplen los diputados Y en un gran divorcio De la población Con el diputado Diputada O senador Senadora Y las mentadas Al congreso Hay un odio Por supuesto Que en mi opinión Ha sido muy bien manejado Por parte de los partidos políticos Y presidencia de la república En lugar de mentarle la mami A los que Al ejecutivo Se la mientan Al legislativo ¿Cómo ves César? Pues es una tragedia Lamentablemente Hemos cooperado todos Para llegar a este escenario Que tenemos actualmente Por apatía Por flojera Por ignorancia Por simple estupidez Hemos dejado Que la parte más importante De nuestra vida Que es Dirigir un país Caiga en manos En manos inadecuadas Cuando eras diputado ¿Tú podías pararte A la tribuna En el momento En que tú quisieras A decir lo que tú quisieras? Sí Sí Aunque Quiero también decir Que En la En el pleno Ya cuando está La La sesión del pleno Tú puedes decir Gritar Y Hacer lo que tú quieras Porque hay libertad Y precisamente hay Ese es el Ese es el concepto real De lo que es fuero También es otro tema Muy importante La mala La mala aplicación De la palabra fuero Y este Lo debes hacer Sin embargo En donde se Realmente Se externan Las ideas Para aterrizar En un dictamen Es en las comisiones En el pleno Es precisamente Parte del Teatro Cuando vemos A Laida Sanzores Y nos la presumen Mira lo que le dijo Al presidente Y ahí es libertad de expresión Qué machota Pero pues eso No sirve de nada Debió de haber cabildeado antes No porque a dos cuadras Se reúnen a comer Y platican Y son compadre y comadre Ese es el gran tema Oye como me enteré Que ayer en el cumpleaños De Salinas De Carlos Salinas De Gortari Tampoco te invitaron Como que ya te están dejando De invitar a ti César Rojo Sí Ya no pude ir Ya este año Ya no pude ir No los vi Fíjate que No Se me hizo extraño No verlos Ah entonces tú platícame Porque Que estuvo Peña Nieto Tú ahí de invitado De qué De qué habrán hablado También estuvo Diego Fernández de Ceballos Pero el presidente de la república Pues en el cumpleaños Este Yo creo que hablaron De Margarita Y que le vaya bien O Será Más bien Ahí se decidió Yo creo Porque no fue ayer Fue hace tres o cuatro días Este Que el bronco Recuperara la La candidatura Porque en el análisis electoral Se vio a quién le quita votos Y por qué Y cómo subir un poquito A Margarita O sea Todo lo que es La manipulación Del elector mexicano Que es muy manipulable Y manejable A mí me llama la atención Bueno pues que Que en algunos medios De comunicación Electrónicos De algunos canales De televisión Obviamente pues no En los televisos Y en esos medios Coludidos Si sacaron la nota Y los fotos del presidente Brindando por la salud Y los sesenta años De Del presidente Expresidente Orejón Bueno perdón Pero entonces El diputado va Le mienta la madre Al presidente Y luego se sale Y se echan una copa Juntos a la vuelta Pero pues no solo Al presidente Y no diría yo Mentadas Pues eso ya es Es un Fata de respeto Pero Si puedes decir Lo que tú gustes A quien tú gustes En el momento En que tú gustes O sea Pues no es tanto Que tú Digas la palabra gustes Sino que a lo mejor Cuando tengas la necesidad O sientes la necesidad De hacerlo Para reclamar Pero los reglamentos También Si por supuesto Existe un reglamento Interno A eso iba yo En donde bueno No se permiten Muchas cosas Y este Y realmente Ahí esa tribuna Es vergonzoso Que a veces Algunas personas Hombres o mujeres Diputados Lo utilizan Para hacer campañas Para denostar Políticamente A otro contendiente Para lucrar Yo no hablo De enemigos Porque no hay enemigos Sin embargo Bueno pues la pelea Por el poder A veces por estado Dependiendo de donde Haya elecciones Es el ambiente De la De la cámara De diputados En el pleno No pues ahora Hay elecciones En treinta Además de las federales En treinta estados Así es Está Pues eso parece Una brasa Al rojo vivo Y entonces Lo que hacen es Que conviene Para el electorado De mi estado Que yo diga Me paro Me graban el video Y luego Y lo publico Lo meto a los medios Y la gente dice Ay mira Este cuate hizo Lo que tenía que hacer Ya les dijo Que pantalones Tiene Este si es un hombre Este si es diputado Y para lo que sirvió Absolutamente para nada Más que para tomarle El pelo a la población Es correcto Es el gran teatro El gran teatro En estas fechas Bien Y ella decía Por ejemplo Que tenía Que negociar Algunas cosas Con su jefe De bancada Que si el jefe De bancada Estaba enojado Con ella Y no le permitía Participar Presentar Iniciativas Etcétera Pues la congelaban Como congelaron A Juan Manuel Díaz En la Cámara Federal Cuando le llamó La atención a Beltrones Este bueno Eso es relativo Yo creo que eso Es parte de las relaciones Públicas Este no existe Congelamiento Así En fin Yo creo que existen Distanciamientos Amistosos Dicen Oye No estoy de acuerdo Con lo que estás haciendo Pues yo no estoy de acuerdo Con lo que me estás Proponiendo Entonces Pues no avanzamos Y eso se llama Negociación política Cuando hay negociación Inclusive con otros partidos Yo de manera personal No sé el caso De la señora Leti López Alcaldesa de Córdoba Actualmente No sé Qué haya pasado En la bancada De su partido Pero en la de mi partido Siempre había mucho respeto Pues éramos muchos Y es cierto ¿Tu partido era el PRI? No era Es Y seguía siendo el PRI Bueno Finalmente representaste Al PRI en la Cámara Pero en ese En el distrito Entiendo que era Uriza No representó al PRI Representó a los ciudadanos A los ciudadanos Eso iba yo Allá en ese momento Tienes que 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 pensar Que no Es el color El que estás jugando Estás Estás Llevando a cabo Acciones Y una Representación Respetuosa Hacia todos Pues yo Trabajé lo mismo Para Municipios Que había Gobernando Otros partidos Y con toda Y con toda La libertad Y con toda La atención Igual O mejor Que las De mi mismo Partido Ahí es donde Debe diferenciarse Una buena Actuación Hay una Hay una percepción Muy Muy agudizada A mi me consta Lo que tu dices Yo he trabajado Muchos años En radio y televisión Me consta Que es correcto Lo que tu dices De que los diputados Se expresan Libremente Cuando quieren Cuando desean Cuando les conviene A ellos A su partido Hasta ahí Vamos muy bien Pero hay otra Percepción Que es muy aguda El hecho de que Puedes decir Lo que tu quieras Pero a la hora De los acuerdos A la hora De las votaciones Existe La clara La definitiva Línea famosa Es decir Para que queremos 500 representantes Populares Si a la hora De la votación Votan En bloque Es decir Es tremendo Que estemos nosotros Sufragando Para tener Ahí representantes De todos los Segmentos De la población Para crear La votación Casual O coincidentalmente Votan Igual Es correcto Hay una línea Ahí Entonces ¿Por qué no? ¿Por qué no? En vez de 500 Tenemos 5, 6 o 4 Nos saldría más barato ¿No? Con algunas excepciones Yo en una ocasión Voté en contra De una Línea De una línea Y bueno Me cayeron Como Siete operadores Políticos De De nuestro Sistema Político Y me dijeron Oye ¿Por qué votaste En contra? Y les dije Pues porque yo quise Dicen No, está bien No te vamos a obligar A nada Pero queríamos Platicarlo Respecto a esto Bueno Es el comentario Personal Pero respecto a esto Que dices Es cierto Los partidos Todos Tienen una Jefatura de bancada Y de ahí Bueno Tienen al segundo O segundo De a bordo Y empiezan A delimitar Las acciones Hacia dónde van Vamos a poner Un ejemplo Las reformas Políticas Estructurales Que tanto se ha Hablado de ellas En donde dicen Bueno La reforma Educativa No, pues El PAN Va a votar Junto con el PRI En bloque Para que pase Porque juntan Mira tantos diputados Del PAN Y tantos del PRI Para que sea aprobada Para que sea aprobada Pero además Las dos terceras partes No nada más es El 50 más 1 Sino las dos terceras partes Para que se haga ya Este Legal Y entonces sea automático Pase No quiero hablar En muchos términos Este Para no hacer bolas ¿Qué te parece Si nos platicas esto Después del corte Porque tenemos que vender Palomitas Los payasos Tienen que lucirse Etcétera Este Los de los cojines Acomodar a los últimos Espectadores Que están llegando Dale a comer a los leones Eso siempre aquí El café Entonces Don Joel Conforme sus instrucciones Vámonos A un corte comercial En Radio Banana Queremos que estés En contacto con nosotros A través de las redes sociales Búscanos en Facebook Como Radio Banana Twitter Instagram Y YouTube Sé parte de nuestra comunidad Radio Banana A partir de este miércoles 11 de abril El motociclismo dará mucho de qué hablar En un programa que ni tú estabas esperando ADN Biker Lo mejor del motociclismo nacional e internacional Eventos Rodadas ADN Biker Estreno Miércoles 11 de abril 8 de la noche A través de Radio Banana Noventa y ocho punto tres Hicimos cambio de vestuario Y el telón sube La iluminación Es la correcta Continuamos En el Gran Teatro de México A través de Radio Banana Noventa y ocho punto tres Muy sabrosos los chismes en el corte Pero regresamos Con don Juan Isidro Del Bosque Don Emanuel Domínguez Don César Hernández Y José Miguel Cobian Platicando sobre lo que hacen los diputados Yo he insistido en que Pades completa la hora Para que se escuche Lo que platicamos Mientras están los anuncios comerciales Yo también lo he pedido Porque es más rico a veces Que Y digo A veces No siempre No siempre Que en el programa Es que cuando te pones A hablar mal de No, no, no Mejor no Bueno, no sé Hay que Joel decida ¿Joyel? ¿Usted decide O da sida? Pues sí Entonces A ver, yo quiero regresar Bien un poquito Este exdiputado Platícanos de tu distrito Así muy claro Vamos No estás promoviendo nada Y lo sé No Pero Pero Quiera que la gente Conmigo Te iba a tener una idea ¿Qué representabas Cuando estabas allá? Porque esto va a tener relación Con otra pregunta Que te podría hacer José Nelta Sus El programa O sea, ¿cómo lo definías? Para mí el distrito era O sea, le estás poniendo la cama Para que se acueste Y luego trabaja Era una cantidad de personas O era una embarcación territorial O era ¿Qué era el distrito? ¿En qué se convierte el distrito Para alguien que ya Cuando llegas allá al lugar Así Y ya el tema que traíamos antes Ya valió Porque Domínguez Quiere otra cosa Está bien Démosle Démosle chance A ver Tampoco no está mucho mejor Platicar de esas cosas Bonito Sí O sea, aquel te hizo la tarea Punto 8 Te voy a platicar esto, esto y esto ¿Qué quieres? ¿No? Luego te pasó ¿Te pasó algún recibo? No, además dijo que estaba Muy restringido aquí para hablar ¿Ah, sí? No, ¿eh? Eso es falso Sí, estamos terriblemente Él es el sensor principal Por eso lo mandamos Tres semanas a Cancún ¿Verdad? Para que descansara de nosotros Pero bueno A mí se me interesa Si se puede Y con la autorización De mis compañeros de la mesa Preguntarle al exdiputado A ver, exdiputado Bueno, con la redistributación Cambió actualmente Sí, pero en tu caso específico O sea Yo gané Como en la elección Y de repente El distrito Ya dejó de ser Una batalla O una Un territorio de guerra Porque eso se convierte En la campaña Una guerra política Y ya eres El triunfador De esta guerra ¿Y qué pasa? Bueno, en ese momento Tú tomas una responsabilidad Pero para también aclarar Algo importantísimo Yo fui suplente Ok Estuvo tres meses Más interesante todavía De ahí entre El resto que fue Él estuvo tres meses Nada más Sí, de ejercicio Sí Y bueno De ahí Pues la historia ya la saben Él vino Compitió a la municipal La ganó Y yo me quedé allá Representando Pero bueno O sea, eras como su hijo Te quiso ganar Y dejarte a ti En su lugar Este, no Eso es en otros lados Aquí era una pareja De diputado federal Titular Y suplente No es herencia Eso se da en otros lados Este Entonces llegas Y efectivamente Tú analizas Qué es lo que puedes hacer Por los municipios Incluyentemente O sea, aquí ya no hay partidos Porque eso es un respeto Que a veces se pierde Y lo digo también No en general Dije, a veces Ah, no Si tú no eres de mi partido Ni te peleo No te hago caso No, no Pues si eso hacía la alcaldía En el cuatrienio pasado Bueno, pues no Aquí debe de ser Algo que Ojalá y todos Cuando estén en un puesto Tanto ejecutivo Como legislativo No voy a hablar de judicial Porque me voy a vomitar Entonces Tenemos vecindicas para eso No, no Cuidado Este Debes de De quitarte Camisetas de colores Y empezar a atender Y ver Las necesidades Que tiene cada municipio Que tú representas En este caso Yo invité A cada Alcalde y alcaldesa Teníamos una alcaldesa En mi distrito Para que Nos presentaran Sus proyectos Necesidades Que fueran Inherentes Que fueran inherentes A la tarea De la legislación Y pudieras Tu gestionar Así es Porque tampoco Podríamos hacer Nosotros magia Entonces Una cosa es el poder Ejecutivo Otra cosa es el legislativo Nuestro trabajo No es construir No es construir Ya lo dije Pero si gestionar Y que no lo marca La constitución Pero es algo Como lo dije En mi informe En alguna ocasión Es algo que ya se ha Convertido en una necesidad Para la gente El que le gestiones Servicios O que le gestiones En este caso Obras Para los municipios Y que de ahí Se pueden Deshilar bastantes Temas ahí Escabrosos Que fueron motivo De muchos escándalos Los moches Por ejemplo Que te bajo Ciertos recursos Para tu municipio Y te cae Con un 10% Esos condicionamientos Una de las De los ventajas Que yo veo De este programa Y que bueno Que nos acompaña En esta ocasión Tu invitada José Miguel Porto Se llama Juan Isidro Del Bosque Hablando a ti En lo particular Y esto es en corto Entre tú y yo Exclusivamente Ojalá nadie más Nos escuchara Pero que bueno Que invitaste Al exdiputado Para que la gente Ahora que estés En el programa Sepa también Pues como interpretar Las promesas De los diputados Que se puede hacer Y que no se puede hacer Tengo un amigo Que está en campaña Que pueden esperar De los candidatos Cuando sean diputados Y que de plano No va a ser posible Pero Luis Tengo un amigo En campaña Y platicando de esto Le digo Oye Pero estás prometida Está haciendo La mejor campaña Del distrito Le digo Estás haciendo Muy buena campaña Pero prometes De todo Lo que te piden Si alguien te dice Quiero llevar a mi hijo A la luna Tú le dices Siendo diputado Yo lo llevo De la mano Bueno la luna A la mejor es un bar Y me dice Hay un bar maravilloso Bar la luna En Guanajuato Y me dice Este cuate Candidato Si no prometo No gano La gente quiere Que le prometa Entonces di que candidato Es Para no votar por él Yo no estoy de acuerdo Nada más dile ¿Es José Bella? Seguimos con el Con el El programa No porque el invitado Es Juan Isidro Del Bosque No es que a mí sin duda Saber porque al final de cuentas De eso se trata De eso se trata Al final de cuentas Nada más empieza A ayudar a formar La campaña Sí O sea ¿Qué puedo esperar Y qué no puedo esperar? Y por eso la pregunta Que orientaba yo A un invitado Respecto a este mismo tema Este Yo tengo una pequeña anécdota Muy importante Te escuchamos Estábamos en campaña Para la Diputación Federal Y fuimos a una comunidad Muy lejana Cerca del volcán A Coscomatepec Y Yo preparé la reunión Con los agentes municipales Y los representantes Y líderes morales De la zona Para que recibieran Al gran Juan Manuel Díaz Franco Entonces pues platicaron Al emperador Al gran Juan Manuel Yo Yo no le doy títulos a nadie Este Yo si me cae bien Y siempre lo frigo con eso Llegamos Y Yo fui previamente A hacer la La producción La gente Organizar Toda la logística Y bueno Yo tenía a todos Sentados En una mesa Bueno En las sillas Con una mesa Grande En un salón Pequeño De ahí De la comunidad Y entonces Llega él Y ahí si había Una silla Para él Si Por supuesto Para todos Y un vasito De ñarro Y entonces Él escuchó Atentamente A todos Pues Petición 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 Queremos Tres kilómetros De acá Y queremos Que nos firme Este un compromiso Aquí para que Cuatro kilómetros De aquí para allá Que construya usted Acá Y que haga usted Una luminaria Y que necesitamos Una casa para la salud Y que necesitamos Que haga usted esto Que haga el otro Y bueno Fueron A lo mejor Había quince gentes Hablando de todo esto Y él no los interrumpió Absolutamente Para nada Yo siempre le pasaba Un papelito Y él anotaba Hacía sus anotaciones Y di que en esta ocasión Puso Cuatro o cinco palabras Muy A su costumbre Ya terminaron De hablar Y solamente Un viejito Se quedó En silencio Y él dijo Eso es todo Y dijeron Sí señor No hay nadie más Que pida algo No señor Y así Con todo esto Que le estamos pidiendo Usted va a ganar Entonces se levantó Agarró su papelito Se lo guardó En la bolsa De la camisa Y dijo Bueno señor Pues ya terminé La reunión Les agradezco Sus palabras Pero yo no les voy A dar nada En ese momento Juan del Bosque Se metió debajo De la mesa Y dije Pues esto es Un hecatombe Pues peor que si Se salieran de una cena Los empresarios No, no creo Sin tomar postre Y dije Esto se acabó Pero había un borrachito Sin denostar Una persona Muy tomadita Que Este Todo el ambiente Lo Lo llenó De su aliento Alcohol Entonces todos Estábamos ya hasta mareados Y él hacía señas Y era el único Que le hacía A Juan Manuel Que le asentía Con la cabeza Le hacía así Así Los demás Todos quedaron Impávidos Molestos Enojatos Y se quedaron Quietos Entonces el viejito Que no había hablado Perdón que si se acerca A usted tantito más El viejito Estoy hablando de Juan Manuel Qué bueno que no tenemos Vídeo todavía No, ya vi la cámara Ya está Sí, pero todavía no subes A internet Y ahí hay otra Bueno Y dice El abuelito Que no había pedido la palabra Levantó la mano Y me pidió Yo era el moderador Entre comillas Y dice Yo quiero hablar Y entonces habla Y dice Señores Amigos presentes A todos los que estaban ahí Representantes Con ciudadanos Señor con muchas tablas De allá Creo que es la primera vez En la historia De todos los candidatos Y candidatas Que nos han visitado Aquí A la sierra Que nos dicen la verdad Que no vienen a engañarnos No nos viene a engañar Este señor merece Nuestro voto Y allá en esa parte Quiero decirles Que ganamos Ocho de cada diez votantes Votaron por nosotros Señor Orales Eso lo platico Porque eso que me Que decían hace un momento Ustedes de que Voy a prometer Y prometer Y prometer No es lo correcto Sin embargo Es lo que se acostumbra Y la gente Lo ve así Desgraciadamente Estamos ante una situación Ciudadana En donde Pues mucha gente Se va por las promesas No por la preparación De la persona O sus antecedentes O la capacidad Que tenga Sino por todo Lo que promete Pero ya Pero ya tendremos Esa Y tendremos Me incluyo Esa Madurez Democrática O madurez cívica O no Madurez ciudadana Porque hay algún Candidato aquí Por ejemplo Yo he entrevistado Solamente a dos Porque aquí no han querido Venir ni Juan Labín Todavía Que está invitado ya Ni Marisol Arrones Que está invitada Ni el doctor Martínez Que son candidatos ahora Que también está invitado Que también está invitado Por supuesto Los dos que ya Aceptaron venir Este Julián Este Espérame ¿Qué te parece Si nos platicas eso Después del corte? Ahora sí No vas a cambiar De tema Segurito Vámonos a corte Y si quieres Se la recordamos Regresando ¿No? Síguenos en Facebook Búscanos como El Gran Teatro de México Hoy opina Queremos que seas Parte de esta obra Córdoba Cuatrocientos años De su fundación Y grandeza histórica Conoce más Acerca de nuestra Bella ciudad Y su entorno En uno de los costados En uno de los costados De la plaza Veintiuno de mayo Se levanta el destacado Palacio Municipal Que en su interior Agustín de la ciudad Agustín de Iturbide Benito Juárez Y Francisco y Madero En sus visitas a la ciudad Hoy es el lugar Habitado por la Casa de la Cultura La biblioteca La biblioteca Y el museo de la ciudad Con sus seis salas de exhibición Frente al edificio Se encuentra el ex casino español Del siglo XIX Es un símbolo Del lujo de antaño Veintisiete de abril Cuatrocientos años De la fundación De Córdoba Y grandeza histórica Radio Banana Noventa y ocho punto tres Lo conmemora contigo En Radio Banana Te escuchamos Línea de contacto Dos siete uno Seis ochenta y ocho Tres mil Dos siete uno Seis ochenta y ocho Tres mil Llama a Radio Banana Queremos escucharte Hicimos cambio de vestuario Habla con su En lo que todos estamos La iluminación Es que nuestro país Tiene que avanzar Pero de qué sirve avanzar Si sus avances Avanzan Noventa y ocho punto tres Qué bárbaro Oye Este ¿Quién fue el más folclórico De esa legislatura Para regresar a esto? En tu legislatura ¿Quién fue el más folclórico? El actual dirigente ¿Quién es el actual dirigente? ¿Manuel? ¿Ladrón de Guevara? Sí Yo le digo ladrón De Guevara Así se pida Yo nomás le digo Ladrón no se ve ¿Ladrón a secas? Sí Pues es el que tiene detenido Ahora hasta la nominación De la candidatura A la local ¿No? Que están a dos días De cerrar el registro Que no se puede Tú le dices así O sea no es ¿Es el más folclórico? Era el más folclórico ¿Sí? De la cámara Gritaba Tres veces por día El otro era Ricardo Monreal Gritaba cuatro veces por día En las sesiones Pero el folclore es distinto Sí son distintos Ricardo tiene nivel ¿no? Un poquito más de nivel Llamo dos rayitas tal vez Ah o sea también está Estamos jodidos todos ustedes Más o menos Oye tú crees Antes de soltar El micrófono A Luis Domínguez ¿Tú crees Que un gobernador De un estado Sea capaz De pagarle A un dirigente De un partido político Cierta cantidad De dinero Por cada Candidato Flancito Blandito Que su partido Ponga en algún distrito Que le interese A ese gobernador Que no ganen ¿Tú crees Que eso puede existir En este país? Que si puede existir Por supuesto que sí Pues existe No se vio El año pasado Pues fue muy claro Se está viendo en este Y digo Yo no necesito irme A Jalisco Para verlo Ni a Nuevo León Donde dicen que Ni tampoco es privativo De ningún partido De algún partido De algún estado Sí claro Sí ¿Es el arte De hacer política En este país? No Arte Arte No es ningún arte Es un delito Es corrupción también Y por lo otro No es hacer política Es echar a perder El proceso Por eso se ha pervertido Y por eso se ha perdido La credibilidad Y a eso iba yo Yo creo que apuntaba aquí Nuestro invitado Justamente a señalar Esa tragedia Que es perder Credibilidad En las instituciones Y luego se enojan Porque alguien las manda Ya saben a dónde ¿No? Y ahí es lo que Pues viendo el El nombre del programa El Gran Teatro de México Lleva implícito también Algunas situaciones Que hablan Ahora Que son delito Ya que hay que tipificarlos así Hablar con todas las palabras Como son Es un delito Y son unos delincuentes Es un delincuente Pero quien lo haga Y en este caso El problema es demostrarlo Si yo soy gobernador Y te doy a ti Cinco millones de pesos Para que en tal distrito Cinco millones Pongas a un blandito ¿Qué te está haciendo Disneylandia o qué? ¿Cuánto le pagan Para poner en un distrito Un... Bueno, hay gente Que son muy baratos también Es que son cacahuates Dicen los chavos Ahora A según Yo lo que escuchaba Allá en el Bajío Dice En política En política Lo que te cueste dinero Es barato Es barato Cualquier cosa Todo lo que se pueda comprar Es barato Esa frase por ahí Se la acuñaban A un personaje Importante Pero bueno Yo lo que considero Es que la palabra Política Este No debe ser tan Denostada Porque Es algo más universal Que se la adueñen Algunas personas Que se dedican a Pero la política Es otra cosa La política Es una actividad Elevada Muy propia De los seres humanos Acuérdense Desde Aristóteles Que dijo que éramos Animales políticos Eso es una realidad Es una realidad Es un político Volter Todo esto Debería decir algo Muy respetable Por eso a mí me da tristeza Que a donde Ha caído tan bajo Que desgraciadamente Ha desalentado A personajes inteligentes De diversas corrientes Que pueden ser empresarios Que pueden ser Es correcto Un ingeniero Un profesionista Un profesor Un académico Que Te dicen Cuando hablas con ellos ¿Por qué tú no te postulas? Es un hombre inteligente Si la gente te quiere Si eres reconocido Pero no quieren Porque sienten Que se están ensuciando ¿A dónde hemos llegado? Para que una persona Inteligente Deseche esa actividad Porque siente Que se está enlodando Pero fíjate ¿Cómo de repente Aprendemos cosas? Porque yo estoy A punto de decir Que Que me da mucho gusto Estar cambiando Algunos conceptos No respecto de personas Sino conceptos en general O sea Que haya personas Que digan ¿Sabes qué? No me hallo O sea Quiero dejar de ser diputado Porque no la estoy haciendo No me siento a gusto Y así no voy a poder Trabajar bien Vaya O sea Hay excepciones Ahí Y aunque uno no quiera Tiene que referirse Otra vez a Juan Manuel Y bueno Tú quedas en su lugar Haciendo una mancuerna Impresionante Con él Que luego es alcalde Porque gana Y lo que sucede Cuando se unen Estas dos fuerzas Políticas La de gestión Y la de ejecución Duplican presupuestos Y transforman Realidades En beneficio De poblaciones Completas No hay que apartarse Que la finalidad De todo esto Que estamos hablando En cuanto a un ejecutivo Y un legislativo Haciendo sinergia Pues Los beneficios Son Clara Contundentemente Hacia la población ¿Sí? No hay Ciudadano Que no se alegre De que le cambien Una luminaria O se la modernicen No hay ciudadano Que no se alegre De que tenga Un buen servicio Público Como limpia Barrido Que vea sus calles Limpias Pavimentadas Balizadas Y iluminadas Que sus hijos Puedan salir A tomarse una nieve Como tenemos Nosotros hace 30 años Sin andar con la angustia Para no los vaya A alcanzar Una bala perdida O no vayan A la seguridad Entonces No hay una persona Que viva O habite En una comunidad O en una ciudad Que no se alegre De recibir un beneficio Y que uno De sus representantes O sus representantes Y gobernantes Cumplan con su deber Porque tampoco Hablo de felicitaciones Si entras A una responsabilidad Y estás pidiendo La confianza De la gente Pues lo único Que debes hacer Es cumplir Con esa responsabilidad Así de fácil No quieres aplausos En mi caso No quiero Pero es que es tu chamba Es la chamba Si tú pediste ese trabajo Y pediste el voto Una vez dijo Una señora llegó Y me dijo Oiga gracias A mí no me den las gracias Y lo mismo decía El señor A mí no me den las gracias Reconózcalo Nada más Porque las gracias Se le dan a alguien Que da un favor Si Si lo hubieras hecho Con tu dinero Pues claro Pero esto es Para usted Y porque usted Así lo quiso Lo que pasa es que El 99% De los casos Que tenemos Pues es gente Que ni siquiera Regresa a su distrito ¿No? Yo tengo un primo Al cual quiero mucho Un primo Al cual quiero mucho El eslogan No Te hablamos de los eslogan Y al final Este Decíamos Es que tú Te tendrías que ir A la campaña Tú tendrías que ser El candidato a diputado ¿Para qué? Para que te vayas tres años Y no te volvamos a ver Si quieres tres años O sea me cae Contañamos por ti Es importante que de plano Te fueras tres años Y dejaras en paz Esa sí fue una ofensa Muy elevada No, no Perdóname Hay gente que Aquí empresarios Han estado felices De que El hermano incómodo Se vaya a la política Para no No afectar Los negocios De la De la familia Con sus decisiones ¿Podemos proponer A señor Cobian Para diputado De alguna Bueno lo han invitado Tres o cuatro veces Sería un buen candidato Imaginas Tres años En México Estaría bien Pero bueno Ustedes se quieren deshacer de mí Y no me voy a ir Ya me invitaron a trabajar En gobierno del estado Y también di las gracias Y me regresé Pero fíjate que la primera incongruencia Hablando de eso Es que te invitaron a trabajar Por eso te regresaste La primera incongruencia Ponen un eslogan No hablo de personas Cercano a la gente Para ti Bueno y ¿Por qué tiene que estar cercano a la gente? Pues yo diría mejor Que esté cercano a la cámara Y que sí trabaje Allá en la cámara ¿Para qué lo quiero aquí en mi casa? Bueno óyeme Tenemos un candidato a senador Que le ponen anuncios Espectaculares Junto a una carretera destruida Y el candidato a senador Ya lo vi Nuestro amigo Yulen Está ofreciendo construir carreteras como esa Primero un senador no construye carreteras Segundo Habiendo estado en la dependencia que construye carreteras En gobierno del estado Da pena Que ponga esos anuncios Y tercera ¿Quién le pone los anuncios ahí? No bueno Son huellas hasta para eso pues ¿no? Al final de cuentas Pero ya viste cuántos espectaculares hay de esos Hay varios billones de pesos ya Con lo que cuesta Con lo que cuesta Pero bueno Traes el presupuesto del estado Ya dijo voy a construir más carreteras como estas Pues de esas están No pues como esas sí De cerradería nada más Porque estuvo de casa Bueno A ver Entonces No es El llegar Como mencionabas Yo estoy seguro que Del ejemplo que ponía Pues no hay más que de tres sopas ¿no? Porque la cuarta Y la no hay cuatro Cuatro que pudieron haber llegado A prometer Hasta lo imposible Que son todos con excepción de Pero yo creo que fue Juan Juan la viente Voy a decir ¿por qué? Porque Nosotros andamos viendo en internet Hasta cargando Sacándole leña Ahí a las viejitas Haciendo ruidos estos Y solo en campaña ¿no? Pero bueno Prometen Me perdona Si Juan la viente Ha sido cercano a la gente No solo en campaña El capital político Que traía desde antes de ser alcalde Mucho lo ha conservado Independientemente Y por eso promete De la finalidad Hasta lo que no De cómo terminó su administración Lo interesante es que En el tema de ahora Que no te rebato lo anterior Porque no lo conozco En el tema de ahora No está centrando su propuesta En pues en la actividad Que se iba a desempeñar Sino en lo que dice Yo le prometo Lo que sea con tal de ganar Ya después hablamos Y luego también La campaña que se realiza Con chicles, chocolates Palomitas, muéganos Gorras Asuntos de estos ¿no? Los utilitarios Los utilitarios Y dinero Y dinero Que se regala Y si no le entregas Al elector A la hora que le vas a llevar Tu propuesta A su casa Oiga y usted ¿Qué trae de regalo? Nada ¿Y yo por qué Lo tengo que escuchar entonces? A mí me llama la atención Uno de los invitados Que tuvimos aquí Dice bueno ¿Y cuáles son tus propuestas? Pues ninguna Ah caray O sea Un diputado que no trae propuestas Dice Pues es que ¿para qué propongo? Hay El día de hoy Todavía Juan del Bosque No sé cuántos dejaron ustedes Pero al día de hoy Tres mil doscientas iniciativas Por ver Por analizar Hay mucho arrasado Legislativo Por propuestas ¿Para qué proponer más leyes? Primero las que hay No se cumplen Y luego las propuestas Que ya hay Pues no se analizan Entonces ¿Cuál es la idea De creer que vas a prometer Otras cosas más? Entonces habría que centrar Nuestra atención Entre los candidatos Que nos aseguren Que Si no la función Legislativa Perse La gestión Yo creo que inclusive Podríamos ir un poquito Más allá Si la población En general No sabe Lo que significa Estar en una cámara O ¿Qué hace un diputado? O una diputada También hay muchos Estos candidatos Y candidatas Que no tienen idea De lo que se hace En una legislatura Lo que es el poder Legislativo Entonces Pues ahí es donde viene La gran confusión Porque una presidencia Municipal Pues puede llegar A una colonia Y decir Yo me comprometo Con ustedes A que van a tener Su drenaje Los primeros Tres meses De mi gestión ¿Y eso? Eso lo puede hacer Porque es ejecutivo Ahora que si te puedes Alejar Que ya te acercaste Demasiado Y no estás hablando De Juan Manuel Ahora ya vibro Qué guerra da Este Joel Caray Pues Puedes prometer Eso como Como candidato A ejecutivo Porque tú vas a manejar Y acuérdate Que ahora ya vienen Muy marcados Los presupuestos De cada una De las partidas Que son Para beneficio social Ya no puede ser Cualquier cosa César Le puedes preguntar Eso No se te olvida Se lo puedes preguntar Lo que le acabas De pasar anotado De que te pase un chayo De no sé qué tanto Después del corte comercial Vámonos a corte No lo dejes hablar Cámbiale Cámbiale Pero cuando digan Cosas como chayo Expliquen qué es Doña Rosario Síguenos en Facebook Búscanos como El Gran Teatro de México Y opina Queremos que seas Parte de esta obra En Radio Banana Queremos que estés En contacto con nosotros A través de las redes sociales Búscanos en Facebook Como Radio Banana Twitter Instagram Y YouTube Se parte Hicimos cambio de vestuario Y el telón sube La iluminación Es la correcta Continuamos En el Gran Teatro de México A través de Radio Banana 98.3 Denos la confianza ¿A quiénes les van a dar la confianza? A nosotros O sea, a Manuel y a mí Íbamos juntos Íbamos en tándem Y eso era lo que ofrecías Que ahora te acerques Dice aquel Porque no te oye No empiezan como chingas Que te lo tengas Estamos a la misma distancia Siempre Ese es un puño No, no, es mucho Es un puño Entonces, este ¿Un puño? Un puño Así fue Así me desbarató Muchas reuniones En la sierra Y todo Pero al final Ahora bien Cuando viene la cuestión Del presupuesto Él no iba Por ejemplo A Conaculta Oiga Este Le decía Mi secretario A mis asistentes Hágame una reunión Por favor Con la directora De Conaculta ¿Sí? ¿Está bien? Claro Qué barbaridad Llevo dos temas Llevo dos temas Para mi distrito Que quiero que me atiendan Y bla, bla, bla Y entonces Me daban la cita Para el día Quince después ¿No? Entonces yo decía Si voy Juan Manuel me decía No, no, a ver Díganle que hoy Porque si no ya no puedo Mañana No se puede Entonces Es que las agendas Son importantes De los dos lados Pero Pero tiene razón Mira Todos los servidores públicos Están para servir Y se ponen unos moños Para atenderse Entre ellos Y para atender al público Espeluznante Y no hay quien les diga Oye, sabes que Estás mal de la cabeza Estás para servirme Que cobra por estar ahí A mí me decían Oye, es que La directora de Conaculta No puede Hasta dentro de dos meses Entonces yo iba A la oficina de Malio Oye, dile al diputado Que quiero que me atienda La de Conaculta Y dice que hasta dentro De dos meses Que no mame ni su mamá Entonces ya Este El diputado Beltrones No tengo tu teléfono Con sus conexiones Les decía, ¿no? Oye, atiéndame al diputado Juan del Mosque Porque quiero que vaya Entonces yo lograba El presupuesto Para la restauración Claro Esa es la capacidad De gestión La que tú estás desarrollando Esa es capacidad De gestión Si no la tienes La consigues La buscas La aprendes La restauración De los murales Que están en Ciencias Químicas Y en el Teatro Llave Y en el de Orizaba Yo los bajé Lo de Pueblo Mágico No calificaba Orizaba No ni califica Eso yo nunca lo he aceptado Oye, es que es una ciudad Es como pueblo Pero no califica ¿Por qué? Es que Pueblo Mágico Es un concepto Sí, entiendo Lo entiendo Pero quiero decir Es otro rollo Te ponen unas normas operativas Y dicen Bueno, ta, 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 ta Y entonces Los que estaban En turismo En la Secretaría de Turismo En la dirección Le decían No, pues no pasa No pasa No pasa Y dos llamadas Estaba yo Oye, me dice Oye, dile a Amalio Que si me da Porque después Hicieron una excelente amistad Dile que si me da Una cita para ver Lo de Pueblo Mágico Entonces estaba Junto a mí Digo Diputado Tengo aquí al alcalde A su amigo El loco Porque le decía El loco Este Este El loco Dice ¿Cuál es el asunto? Le digo Pues es que Queremos entrar A Pueblo Mágico Y estamos Nada más nos hace falta Un empujón Pásamelo Yo ahorita Lo Y yo Y empieza Él a hablar Pero vamos caminando Porque iba a una reunión Ahí voy junto 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 Y vámonos ¿Tú le llevabas El portafolio a Amalio No Yo le di mi teléfono Que por cierto Me debe todavía Una renta Entonces Le dice a su particular Ya Este Comunícate con fulano Mengano Perengano Para que nos haga el favor Atender al diputado Y entonces yo agarré El particular Y le dije Ya quedó Ya dijo el jefe Tuyo Que ta 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 Bueno Dice ¿Qué municipio? Este es Orizaba Y Coscomatepec Apuntaste los dos Wow Eso se trata Dos por el precio de uno Tener un poquito de astucia Y entonces entraron Coscomatepec y Orizaba Ah Estupendo Con una gestión Pero además quiero decirles Que el trabajo De la ciudad En Orizaba Con sus gentes Que estaban haciendo Por cierto El actual Alcalde Higo Rojí Era el encargado De la cuestión cultural Sí, claro Entonces había que hacer Todo el trabajo Cuando ellos dijeron A ver Pues sí, sí Ah, no Pues mira Si cumple con esto Con esto Hay que legitimar Esas cuestiones Hay que Y hay que cubrir Un poquito No apariencias Pero requisitos Porque es efectivo La norma O sea Tiene que haber ciertos servicios Hacia la población Tiene que haber cierta infraestructura En la población Y todo esto Orizaba A lo mejor se había sobrado Porque es una ciudad Por eso te digo Está en otro nivel Pero qué bueno Que aprovecharon El entorno Las circunstancias Para posicionarla Y ahora ya vemos El resultado Y los recursos adicionales Que trae este programa Claro, claro Por ahí Y no te quiero decir Que el primero Que empezó a mover Todo lo de las zonas Metropolitanas Que Orizaba Sí cumplió Y que la región De Córdoba Todavía no cumple Así es Así fue Juan del Bosque También Mira tú Y la caseta de Fortín Que ahora ya veo Que también La traen otra vez De estandarte político Yo diría Que le quitáramos La obligación Que tenemos Con los Que puso José Miguel Con los invitados Al programa De que el invitado Al programa Paga la comida En esta ocasión No No, no, no Porque si tenemos Realmente alguien Que ha trabajado Te pido una disculpa Pero tú no vas a cambiar Las reglas del programa No, bueno Hay un jefe A los amigos De Acayucan A los amigos De Acayucan Les quiero comentar Que siempre ha habido Una enorme rivalidad Entre Córdoba Y Orizaba Dos ciudades Que hace 15 años Más o menos Están parejas Y bueno Ahora No están parejas Ahora Brincos Yéramos Córdoba Ahora Están parejas Estaban parejas Hace 15 años Más o menos No, Orizaba Era muy fea Bueno O sea, Orizaba Perdóname Pero era una ciudad Yo pasaba Los fines de semana De hace 45 años Me encantaba Por el Chileatore Me preocupaba Porque llegábamos Muy sucios En la calle A la casa O sea, sucia En una ciudad Le decían bicicletera Por otras cuestiones No tan despectivas No tan despectivas Hacia las personas Pero sus calles Pero sus calles Eran En una ciudad Le decían La ciudad obrera No por problema Hacia los obreros En particular O al gremio Trabajador Sino porque Bueno, no veías Cultura No veías una serie De cosas Y regresas 40 años Después Y ahora es una maravilla ¿Y qué pasó aquí? Pero además A lo que yo quería llegar Que mi querido Radio Escúchamos Es que Córdoba Siempre ha tenido La rivalidad Con Orizaba Orizaba cada año Organiza una feria Que se llama Expori Que ahora Que la maneja Un patronato Falcolmo Y ahora Ahora resulta Que cuando Córdoba Cumple 400 años La feria De Córdoba La va a organizar El comité De organizador De la Expori De Orizaba Es decir Córdoba Para celebrar Sus 400 años Va a tener una feria Del mismo nivel De las que Orizaba Tiene cada año Qué bueno Me da mucho gusto Saberlo Me da mucho Porque pienso Que va a estar En buenas manos Si la va a hacer Como la han hecho En Orizaba Me da mucho gusto Sí, pero al final También el presidente De la asociación civil De Expori Otra vez volvemos A lo mismo, ¿no? ¿No es con Manuel? Correcto Es con Manuel Díaz O sea, es que son Los empresarios Comprometidos Con sus Claro Esos son los que Necesitamos más Pero A los cordobeses Les arde Y a los empresarios De aquí Los invitan a ver Un candidato Y se salen No, pues A los empresarios De aquí Los llama el gobernador Y no los deja Hablar de seguridad Y los regaña Y no dicen nada Y luego no dicen Que son agachones Bueno Pero el punto Medular Interesante Es que hasta Juan Isidro del Bosque Forma parte del comité Pero Córdoba Para celebrar Cuatrocientos años Así es Qué bueno Me da gusto Vamos a estar en buenas manos Para celebrar un evento magno Va a tener una feria Del nivel de las de cada año De Orizaba En lugar de tener una feria magna Yo no estoy en contra De que la organice Expori A lo que yo voy Es que qué pena Que Córdoba Su máxima aspiración Es tener en sus cuatrocientos años El mismo nivel de feria Que las que tiene Orizaba Orizaba cada año Pues qué bueno Yo quisiera igualarme A lo mejor siempre Como los japoneses Hay que imitarlos Y después Si se puede Superarlos Bueno De todas formas Yo coincidiría un poco Con José Miguel Bueno Que no hay Ni siquiera Quien organiza una feria aquí Ese evento De los carros Que estuvieron Anunciando Durante un mes Fueron dos chavos De veintiún años de edad Que lo organizaron Hubo seis mil ¿Cómo se llaman? Pulseras vendidas Seis mil bolsas vendidas Así debe haber más eventos Plena seguridad Una derrame No, no, no Hubo plena seguridad Discúlpame Toda la gente Que yo conozco De protección civil Criticó mucho Un manejo Que hubo ahí De un helicóptero Porque no se Por eso se murieron Los de Oaxaca Porque no hubo Un perímetro De seguridad Para Pero bueno Es eso Ojalá se involucra Más producción civil En esta organización Claro La próxima vez Yo no sabía Pero siempre hay Una primera vez Y yo creo que Qué bueno piensa Es un evento así Emprendedora Emprendedora Y que pueda Ser capaz de organizar Estas cosas Eso Pero en el Inter Bueno pues bienvenido Lizaba Porque al final de cuentas Tienen mucho que enseñarle A los cordobeses Eso Eso es lo que dice Exactamente A estos cuatro Tenemos mucho que aprender Los que deberían aprender más Son los políticos Que pretenden seguir Gobernando Y representando A esta ciudad Y hablando de representación Yo sí quiero regresar Al terreno de la Cámara Pero si hablas de políticos Juan Manuel Díez Entró Seleccionó A pura persona A pura persona de calidad Para los puestos públicos Redujo brutalmente La nómina del municipio Y en lugar de tener A 20 gentes A los que agradecerles El haber participado En su campaña Puso pura gente Capaz Y con conocimientos Y lamentablemente En Córdoba Seguimos viendo Un ayuntamiento Lleno de recomendados Y de Me ayudaste en la campaña A ver dónde te pongo Cuánto te pago De salario Pero no gente Experta En sus áreas A ver Contestamos Llamadas Tenemos dos minutos Para terminar el programa No pues yo se los daría A Juan del Bosque Porque sí Para hablar Otro poquito De los diputados Como que quieren hablar Respecto a La disminución Por ejemplo De los Pluidnominales No de los gastos Por cierto Los pluidnominales Yo estoy a favor Como ciudadano Lo digo Yo no tengo Ningún puesto ahorita Estoy a favor De que desaparezcan Doscientos Doscientos Puestos De De diputación Yo creo que Trescientos son más Que suficientes Para representar A la población Y ya no hace falta El reparto A los partidos políticos Por supuesto Tiene que haber Un poquito más De apertura Que la democracia Sea más plena No irrespetuosa Sino plena Porque ahora ya Cualquiera Dice de Cosimo Ah Entonces Bueno Y buenos días Bueno No No entró Sí Buenos días Ah Perdón Está en el Buenos días Hola Manuel Romero Guzmán Servidor y amigo Mi estimado Manuel Gracias ¿A qué debemos La llamada? Pues en primer lugar Para utilizar el panel Que está ahí Muy interesante La plática Y aparte Para eso A nuestro amigo Doctor Juan del Bosque Muchas gracias Siempre con su empeño Este Pues ha demostrado Su trabajo Tanto A nivel profesional Como médico Como Como diputado De dónde Nos habla Don Manuel De acá De la Cruz Ah Con razón La ciudad De la Cruz Alegres Oiga ¿Usted ha trabajado Con el doctor Juan del Bosque? No No Ni quiero Porque es muy Muy mandón Es muy negrero Muy explotador Lo quería yo agarrar Don Manuel Ya sabe usted Que aquí todo es ironía Guasa Y mucha Jiribilla Diciendo que a lo mejor Le había pedido Don Juan Que llamara Pero por lo que estoy viendo No Usted está hablando Porque usted Quiso llamar Sí No aparte Yo se reescucha De Radio Banana Desde que empezó Con sus programas De prueba Sí Incluso Yo ahora Con Don Juan Avella Para Algunas ideas Tengo hace mucho tiempo En radio Y me gusta mucho La programación Que tienen ahí Pues nada más Que Don Juan Avella Termine la La campaña Llámenle a usted Y bueno Ya nos tenemos que ir Me está diciendo aquí José Domínguez Que nos tenemos que ir Y bueno Pues vámonos Muchísimas gracias Por su llamada Que la pase muy bien Yo sé que es un tiempo Muy corto Felicidades por ese programa Que ya veo Que es Continuo Y es Lásima Que no estoy en Córdoba Si no lo tenemos Por Pepe Excelente Gracias Bueno aquí no le estamos Haciendo campaña A José Si le digo la verdad Yo tengo otro Otro favorito Pero bueno Que aquí Hay libertad Para que cada quien Vea lo que guste Un gustazo Ahí tenemos Ahí tenemos a Juanito Que es tu ministra Pero Que ha trabajado muy bien En todos los municipios Que O sea en todos los casos Que ha tenido Juanito Gracias Manuel Muy bien Un abrazo Un gusto saludarlo Gracias Hasta luego Hasta luego Don Juan Isidro Muchas gracias Por haber estado con nosotros Yo creo que Vamos a tener otro programa Pero ya con preguntas Puntuales Perfecto No me rajo Se quedó la agenda En el tintero Lo que pasa es que Este No Nunca Nunca alcanza el tiempo Para platicar Hay mucho que platicar Somos muchos en la mesa Eramos muchos Parió la abuela Todavía decimos Es que son temas apasionantes Son temas apasionantes Y esto es política Y lo que más Lo que más nos interesa Un poco es este tipo De llamadas Por lo menos a mí Involucrar a la gente Que nos llaman de Orizaba En este momento Me parece Pues otra Otra justificación Para agradecer La presencia De Juan del Bosque Esta mañana Faltan los temas Del circuito metropolitano La caseta de peaje Que es el muro Que yo le llamo El muro de Fortín ¿Quieren que Que nos lo echemos De una vez el jueves? Como ustedes quieran No sé Si ustedes consideran Como ustedes quieran Tú no vas a venir César no quiere Que venga el jueves El doctor Juan Isidro Pero ¿Cuántos votos son? No, yo quiero que venga siempre Ah Pero es que Es ginecólogo No le hace Ah, caramba No sé Es médico Es el que trabaja Donde otro se divierte ¿Qué especialidad tienes? ¿Tienes alguna especialidad? No, yo soy Médico cirujano general Médico cirujano general Sí, sí Muy bien Y este ¿Cómo van a empezar a trabajar Los del comité en exporio? Ya empezaron a trabajar Para Córdoba Este Ya Perdón Les parece Allá me están regañando Por el horario Pasó el tiempo A ti te vale sombrilla El horario Pero a mí me regaña Roberto Alpieri Es que le hice una pregunta Aquí al doctor Este Entonces Está el proyecto Este No La verdad es que yo no No he sido convocado A la reunión Todavía Pero que va a ser exporio O sea Va a organizar Todo el concepto De la feria O va a organizar Una Una serie De De instalaciones En donde va a entrar La gente A algo Bueno De antemano Yo creo que Que se va a trabajar Lo que es la logística Y la forma de hacerlo La organización ¿Ya está definido eso? De que si va a participar Tengo entendido que si Sí Ya se firmó Me da mucho gusto Son 400 millones de dólares Los que le van a pagar No, no es cierto Por ahí Por ahí vi otra nota En algún lugar No sé si ustedes la vieron O yo me la inventé A lo mejor De que de alguna manera No se le estaba otorgando Se estaba cancelando Un presupuesto Para esas cosas No, bueno Es que hay gente interesada En que a todo mundo Le vaya mal Sí Y en ese sentido Están proponiendo Porque no se lleva a cabo La feria El aniversario Y la celebración Y la conmemoración Y el festejo Que involucra ahora La finalidad Hasta la feria Claro Porque hay elecciones Sí que tiene que ver Con la Navidad Claro que no O sea, la Navidad Debe continuar Es que el Congreso Ya no autorizó Al Ayuntamiento Oye, ¿y por qué no cambiamos La fecha de celebración Y la posponemos Para el año Lo que podemos cambiar Es la fecha De las elecciones No, podemos mandar Dos años de campaña Finalmente hay gente Que está más a gusto En campaña Que en otros momentos Bueno, hay personas Que llevan doce años De campaña Como ya sabes Nombres Agradecemos a todos Su presencia Gracias por estar Con nosotros A los radioescuchas A ver, otra pregunta No vamos a invitar A Juan del Bosque El próximo jueves Porque César no quiere Lo vamos a invitar Para la próxima semana Te invito a la noticiera Entonces Y no pasa Absolutamente nada Yo no te robo A tus invitados Tú no robas No, yo no estoy robando No, yo estoy invitando Muchas gracias Nos vemos el próximo jueves Y nos oímos En el Gran Teatro de México Donde desnudamos A los artistas principales Por internet Vean los desnudos Por internet Gracias a todos Terminamos por el día de hoy Muchas gracias Bueno, amén El telón ha bajado Te esperamos en la próxima emisión De El Gran Teatro de México Estamos contigo Todos los martes y jueves A las once de la mañana A través de Radio Banana Noventa y ocho punto tres No 그럼 hay Nãoاحía Noventa y me honey Noventa y�� Noventa y одной